Tu has nacido de la esencia de las flores Yo he nacido de la savia del amor Solo un paso nos separa de la gloria Dos amores en un solo corazón En tus ojos yo miré pasear la luna Y con ella cabalgando nuestro amor Sueño eterno que tendrás que hacer posible Si me entregas las primicias de tu amor El primer paso será en febrero El día catorce porque te quiero Cuando la historia de los amores Queda adornada entre muchas flores Será el momento por mi escogido Para entregarte mi corazón De la mano caminando por la playa Bajo un cielo más que azul y un mar sereno Tu veras que el primer paso es el que cuenta Da el pasito corazón y ni te quiero Y da el pasito En tus ojos yo miré pasear la luna Y con ella cabalgando nuestro amor Sueño eterno que tendrás que hacer posible Sueño eterno que tendrás que hacer posible Si me entregas las primicias de tu amor El primer paso será en febrero El primer paso será en febrero El día catorce porque te quiero Cuando la historia de los amores Queda adornada entre muchas flores Será el momento por mi escogido Para entregarte mi corazón De la mano caminando por la playa Bajo un cielo más que azul y un mar sereno Tu veras que el primer paso es el que cuenta Da el pasito corazón y ni te quiero Da el pasito corazón y ni te quiero De la mano caminando por la playa